Este 3 de agosto da inicio un nuevo periodo de sesiones ordinarias donde los legisladores tendrán una lista de proyectos pendientes que podrían ser aprobados en los próximos tres meses. Uno de estos temas es lograr sacar a nuestro país de la lista de jurisdicciones do cooperantes en materia fiscal, el expediente 23.581. Otro de los temas que están pendientes y que además deben ser aprobados cuanto antes es la rebaja al marchamo en la que los diputados deberán darle el visto bueno a finales de septiembre para que el INSS tenga el tiempo de implementar los cambios que se aprueben. Los parlamentarios se enfrentarán también al tema de jornadas excepcionales que en estos momentos se encuentran en discusión por el fondo al concluir el análisis de más de 800 mociones que fueron presentadas al texto. Finalmente los legisladores tendrán que discutir los proyectos de seguridad que presentó el Poder Ejecutivo que tiene como objeto parar la ola de homicidios que enfrenta nuestro país, pues los datos del organismo de investigación judicial al mes de julio suman más de 500 muertes. El primer periodo ordinario de la segunda legislatura inicia este primero de agosto y finaliza el 31 de octubre.